Vamos a comenzar con una alerta que está emitiendo el gobierno de Estados Unidos para los hombres, oigan bien, que están usando esas aplicaciones de citas y están viajando a Colombia para conocer mujeres. Miren, la alerta sucede luego de que se informaran de ocho muertes sospechosas de ciudadanos norteamericanos a finales del año pasado. Según el gobierno colombiano, estas aplicaciones de citas lo que están haciendo es que las usan las pandillas de delincuentes que atraen a los hombres con hermosas mujeres, los enamoran y cuando están allá los drogan y les roban sus pertenencias. Se desconoce cuántos casos de extorsión y abuso hay, ¿saben por qué? Porque la mayoría de las veces las víctimas no los denuncian porque les da vergüenza, vergüenza les debería dar para ya hacer eso. Yo te voy a decir, Gigi, porque no es por vergüenza, yo creo que también muchos de ellos no son solteros, entonces dicen, mira, mejor me quedo calladito porque si en mi casa se dan cuenta. ¿Verdad? ¿Cómo se te escapa el marido de Colombia y tú no dices nada? Me voy de trabajo. En una reunión de trabajo, es el cuento de la típica reunión de trabajo que estamos buscando nuevas alianzas en otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué ir hasta Colombia? Si aquí en Estados Unidos también pueden haber estas aplicaciones, ¿no? Te voy a contar por qué. Es un poquito más seguro, digo yo. Lo que pasa es que les gusta mucho y piensan a veces las despedidas de solteros y todas estas cosas en Colombia porque dicen que hay unas mujeres preciosas y es verdad, las mujeres muy lindas están fuera del país, o sea, que sienten que están libres, libres como el viento. Yo tengo otra tesis, Ninel, también con respecto a eso y la mía es que las mujeres en Colombia son muy alegres, les encanta pasársela bien y muchas de ellas no están siendo tan interesadillas como las de aquí de Estados Unidos que quieren, mira, cash, 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 money, money. Tal vez ellos están pensando en otro tipo de cosas, otro tipo de mujer que no necesariamente es la de los Estados Unidos que piensa que dinero versus amor. Allá tal vez eso no está sucediendo y ellos van en busca de él. Pero lo que está sucediendo es que los están engatusando para drogarlos y robarles, o sea, es lo mismo o peor. Peor, por supuesto que peor. Claro, por eso establecieron esa alerta, pero yo digo que cada cual que haga lo que quiera, ¿no? Pero si lo van a hacer, entonces cuídense, o sea, avísenle a alguna persona lo que ustedes van a hacer, encuéntrense en un lugar público, o sea, hay que tener, hay que hacer las cosas con cuidado. Pero es que aunque se encuentren en lugares públicos, ese tipo de moda que hacen que les dan en la bebida, te meten una droga, que es lo que hace que pierdas el no. O sea, hay gente que han secuestrado con esa droga, que no recuerdo cómo se llama, pero está muy de moda en Sudamérica y te quita la conciencia. O sea, te dicen, acompáñame y tú vas. Exactamente. Y de hecho, lo que está pasando, que estuve leyendo en el artículo, es precisamente eso, que van a un lugar público, pero entonces luego los persiguen y pasan estas fatalidades desafortunadamente. Oye, y vamos a estar claros, no van a lugares públicos a verse con muchachas guapas, ya sabes, en muchas ocasiones van a otra cosa. De primera instancia y luego ya a lo que sigue. Exacto, y cuando van a lo que sigue, ahí está la gente mala que puede provocar hasta la muerte de estas personas, así que hablas con esos lugares. Yo quiero preguntarle, porque aquí detrás de cámara están puro hombres. Muy callados. ¿Ustedes vayan a otro país a buscar mujeres? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todos dicen que sí. Opinión dividida. Prefieren correr el riesgo, ¿verdad? Tenga, para que se entretenga, para que se les quite. Exactamente.